¿Qué es el Partido Revolucionario Institucional? El Partido Revolucionario Institucional y muchos partidos que están aquí hemos actuado de manera firme, clara, precisa, estudiando, trabajando, tarde, día y noche de manera permanente y muy civilizada para generar las condiciones legislativas que requiere el Estado mexicano. Por esa razón, es necesario reflexionar sobre el desempeño de esta institución. Por esa razón, es importante que en este trabajo de encuentro entre poderes del Estado, nos apoyemos, nos ayudemos, señalando en qué podemos contribuir. Y la única manera de contribuir para mejorar el estado de cosas es observar en dónde algunas haya que corregir. Se ha pretendido entonces, desafortunadamente, desviar este proceso de comparecencia tan importante, en donde todos hemos sido sumamente respetuosos. Quiero destacar que hay 18.041 órdenes de aprehensión rezagadas en la Procuraduría General de la República. Esta cifra es del 1 de diciembre del 2006 hasta el año 2010. 4 de cada 10 detenidos por delito de delincuencia organizada son consignados. Significa entonces que 6 de los detenidos no son puestos a disposición de las autoridades. Este bajo índice de efectividad es un síntoma o es la consecuencia, seguramente, de la falta de coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y de procurar justicia. Parte del aumento de la violencia se debe, indudablemente, a un grave problema que ha venido creciendo y es el problema del narcomenudeo. Se ha reducido en un 31.5% el número de operativos y el número de cateos contra narcomenudistas de enero a junio del 2010. Se realizaron 21.252 y en el mismo periodo del 2011 solamente 14.554. Sabemos que hay concurrencia de competencias en esta materia, pero se ha reducido el 34.8% el número de personas detenidas por este delito en el mismo lapso de tiempo. De tal manera que entonces, en el mismo lapso de tiempo que mencionamos, se redujo el 87.3% la cantidad de cocaína decomisada, se redujo el 99.6% la cantidad de pastillas psicotrópicas y esto, por supuesto, la falta de resultados genera, genera en el territorio nacional que haya bastante droga en el mercado ilícito. Este es un aumento muy grave que seguramente también incide en el fenómeno de la violencia, porque muchos de estos delincuentes, para poder comprar lo que requieren en su adicción, se dedican a cometer todo tipo de delitos patrimoniales, desde el más grave que es el delito de secuestro, el robo y otros más. Por lo que se refiere al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, actualmente en esta Cámara, como ya se ha señalado, y por supuesto que no aceptamos la precisión de la compañera, la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados ya tiene el trabajo, el dictamen prácticamente votado, estamos a la espera, precisamente ya el día de mañana, de trabajar con la Comisión de Hacienda y sabemos que es una herramienta muy importante, sin embargo, la falta de una ley de esta naturaleza no impide que desde el año de 1996 se castigue en el territorio nacional a cualquier persona que cometa delitos de esta índole. Durante el sexenio entonces, solamente se han detenido a 146 mil 416 personas vinculadas con delitos federales, pero de estos, de estos, repito, 145 mil personas, solamente hay 17 que han sido sentenciados por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que prevé desde el año 96, el artículo 400 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. En materia de piratería, esta Cámara también aprobó una reforma para que este delito se persiga de manera oficiosa y sin embargo, vemos nosotros una reducción del 16% en el número de operativos y cateos que se realizaron entre el mes de enero y junio del 2006, con relación a enero-junio del 2011. Se redujo entonces también el 27% el decomiso de objetos apócrifos y entonces los esfuerzos finalmente, no obstante que ahora se tiene la posibilidad de perseguirlo de manera oficiosa, no se requiere denuncia previa, pues tenemos este tipo de resultado. Por el otro lado, en el mes de septiembre aprobamos otra nueva herramienta, un nuevo instrumento para tipificar adecuadamente el delito de robo de hidrocarburos y sin embargo, quiero compartir con ustedes que de enero a junio del 2001, del 2011, se han sido objeto de robo 1 millón 819 mil 416 barriles, de acuerdo a las fuentes que proporciona la información Petróleos Mexicanos. Esto es, entre el año 2010 y 2011, el robo de hidrocarburos en nuestro país aumentó un 69%, se han detectado 856 tomas clandestinas, pero ya en la materia concreta, ya en la materia concreta que es competencia de la federación en todo lo que hemos venido planteando en este momento, nosotros nos damos cuenta que el grado de eficiencia en el castigo a las personas que se dedican a este delito es solamente del 2%. ¿Por qué lo digo? Porque en 2009, de acuerdo a la información que formalmente nos entregó la Procuraduría de la República, que se solicitó por escrito, se recibieron 367 averiguaciones, en 2010, 546 para dar un total casi de mil averiguaciones y de todas estas personas se tiene solamente 43 sentencias. Esto significa que el grado de eficiencia sigue siendo muy bajo en uno de los delitos más graves que se están planteando como daño a la nación y que ponen en riesgo también a diferentes núcleos de población. Quiero señalar también que el costo de cada averiguación previa, de acuerdo a las fuentes de la Auditoría Superior de la Federación, cada averiguación previa iniciada por la Procuraduría de Justicia tuvo un costo de 63 mil 435 pesos y en cambio, como ejemplo, de mi tierra, la Procuraduría de Jalisco, cada una de las indagatorias que desarrolla tienen un costo de 15 mil 977 pesos. Distinguida Procuradora y muy respetable funcionaria pública, el Grupo Parlamentario del PRI reconoce las acciones y las decisiones que se han tomado en esta dependencia. Las reconocemos porque sabemos que se están haciendo en función de ser verdaderos garantes de los derechos y de las libertades de los mexicanos, en función de que esta institución tiene como misión tutelar adecuadamente bienes y valores que están previstos en nuestras normas. Sabemos nosotros que usted está haciendo un gran esfuerzo, sabemos que usted ha llegado a esta institución a oxigenarla, a tomar decisiones difíciles que muchas veces son cuestionadas. Solo lamentamos que no haya llegado usted al inicio de esta administración. Casi han pasado cinco años y lamentamos mucho que funcionarias como usted no hayan venido acompañando desde el principio en la toma de decisiones al Presidente de la República. Finalizo diciendo a ustedes que la Comisión de Justicia que preside el doctor Humberto Benítez Treviño ha sido una comisión productiva y todos los compañeros que estamos aquí nos constan. Y además quiero felicitar a las comisiones de seguridad pública que preside el distinguido diputado José Luis Obando, quiero felicitar a la Comisión de Función Pública por la aprobación el día de hoy de una ley muy importante. Es una ley que tiene que ver con la protección a personas que intervienen en el proceso penal. Es una ley que precisamente se dictaminó de manera original en la Comisión de Justicia y en donde se establecen por primera vez la posibilidad en el procedimiento penal de proteger policías que hayan intervenido en detenciones importantes, de proteger su identidad, de proteger la familia de los policías, de proteger a los jueces y funcionarios del Ministerio Público, de buscar la manera de dar protección a los testigos accidentales o incidentales, que son testigos que se dan cuenta de un hecho delictivo y que es importante su declaración para conformar e integrar adecuadamente las averiguaciones, para establecer criterios de permanencia, los fondos de indemnización a víctimas también en esta ley se están estableciendo, se crea un centro federal de protección a personas, se crea de alguna manera un organismo desconcentrado de la Procuraduría de la República y bueno pues esto plantea por supuesto un trabajo muy meritorio, muy meritorio que no podemos nosotros regatearle a ninguna y a ninguno de los diputados, porque precisamente en esta ley se introduce una figura muy importante, que es la que tiene que ver con la reserva de la información de todas y cada una de las personas que intervienen en el procedimiento de naturaleza penal. Esta Comisión de Justicia además ya prácticamente dictaminó esta ley para la operación con recursos de procedencia ilícita, también la que hemos mencionado en materia de protección a testigos, esta Comisión de Justicia aprobó el delito de piratería como perseguible de oficio, el robo de hidrocarburos también, la trata de personas, el robo a ferrocarriles y bueno, finalmente quiero compartir con ustedes que como integrante del grupo parlamentario del PRI, en lugar de dedicarnos a buscar culpables en otras esferas de gobierno, hemos enfocado nuestros esfuerzos a tratar de fortalecer al Estado mexicano en el combate al delito. Procuradora, sea usted bienvenida y muchas gracias. Maestra Marisela Morales, Procuradora General de la República, con un gran reconocimiento a la labor, que por supuesto es un reconocimiento a una persona que tomó una decisión, que lo he dicho en público y privado, de haber liberado a una mujer que estaba detenida injustamente, de haber ejercido una de las facultades que tiene la Procuradora de la República por haberse desistido del ejercicio de la acción penal, es un acto justo que habla bien de una institución, de quien preside la institución y que también genera confianza. Gracias. 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 Gracias.